Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Sabrosón, Tony Zucca se la comió y estamos aquí y vamos a ser parte de la historia. Es un honor Michael Stewart del barrio hasta que se rompe el cuello. Sabrosón, Tony Zucca se la comió y 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 se la comió.